Bienvenida al Sebon, Yuki. Gracias. ¡Hola! ¡Qué honor ver a nuestro mejor alumno! Apenas llegas, la habitación se... ¿Quién es este bombo? ¡Incluso cuando saluda es un galán! ¡Hola! Tenga, señor. Gracias. ¿Será este mi ser amado? Aún no lo sé. Pero gracias, Santa Lana del Rey Virgen de Topelocongo, el chico. Esta tarea es el encargado. Es cierto. Gracias, sagrado corazón de Taylor Swift. Que por favor, este sea mi nuevo lover. ¿Suho? Ella es la alumna que acaban de transferir. ¿La llevarías a su salón de clase? ¿Qué? ¿Yo? Sí. Hazlo. Ahora. Hola, yo soy... Un poquito en grosero el muchacho, ¿no? Ve con él. Sí, a ver si lo alcanzo. Gracias. Y aparte es el mejor alumno de su clase. Pero se ve que es medio amargado. Bueno, no es el primer loco que me gusta. Oye, espera. ¡Au! Ay, no, 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 no. ¿Te conozco de algún lado? A mí no me toques. Perdón, solo quiero pedirte algo. No tengo tiempo. Solo me tomo un segundo. Es muy importante. Dímelo rápido. ¿Qué? Tres. Bueno, es que yo estoy enamorada de ti. Yo quiero... No, por favor, dice esto. Oye, espera, espera. Mi maquillaje. Necesitaría un retoque. ¿Qué? ¡Sujo! ¡Nuestro ángel, Sujo! Espera, espera. ¿Qué te pusiste? ¿Es una tendencia? ¡Qué buen gusto, amigo! ¿Qué tiene en la espalda? Creo que es maquillaje. Que no se nota que me desvelo viendo en vivo el DSMR. ¡Au! Oye, ¿qué te crees? ¡Ey! ¡Te estoy hablando! ¡Michel, loco! ¡Ay, no! ¡Ay, todavía no terminaba de pagarlo! ¡Ay, no! Huele suavizante de telas caro. Les presento a la nueva alumna, Lim Yu Kyung. ¿Quieres presentarte? Sí, le falta el Ross. Me llamo Ross Lim. Soy Gemini. Soy Swifty. Me gustan los tacos de carne asada con salsa de la que sí pica. Y soy una mezcla entre Jennifer López y Selena Quintanilla. Y sí, la leyenda es cierta. Nunca, nunca, nunca nadie me ha dicho que no. ¡Qué bonita! ¡Sí, eres muy hermosa! ¡Ella subirá nuestro nivel como salón! ¡Sí! ¡Eso no es verdad! Para mí, todos ustedes son hermosos. Lejos son bellos. Y en la cercanía también. ¡Ay, maestro, no! ¿En verdad no tienen idea de lo bellos que son? Tener 18 años es hermoso. Y además es emocionante. No necesitan ponerse tantos productos. ¿Oíste, Suá? Sí. ¡Ay, era una broma! Ve a sentarte. Por allá, toma asiento junto a Suho. Tengo problemas de atención. ¿Podría estar un poco más cerca? ¿En serio? Pues, ese asiento es de alguien más. Puedes usarlo hoy. Sí, gracias. Esta es su primera clase del día. Por favor, abran sus libros. ¿Recuerdan la colección de poesía del Venado Azul? ¡No! Sí, ya sabía que no lo harían. Fue el primer libro de poesía escrito por tres autores. Y los tres grandes son... ¡Qué lindo! Gracias. ...quienes ahondaban en las aspiraciones humanas y celebraban nuestra naturaleza. ¿Llegaste? Hola. Tiempo sin verte. No ha pasado tanto, ¿sí? ¿Tú crees? ¿Y qué me querías dar? Téamelo. Oye, ¿qué sabe mejor, Fri? ¿Ceviche? Tiramisu. Por el cómic que me regalaste. ¡Ah, tiramisú! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Qué rico! No debiste molestarte. Ese es el uniforme de tu escuela. ¡Qué bonito! Parece de esas escuelas en donde si tienes beca te hacen bullying. En mi escuela hay alguien... ...que se parece mucho a ti. ¿Ah, sí? Seguramente también es latina. Ustedes no nos saben diferenciar muy bien igual que nosotros a ustedes los asiáticos. La mayoría piensa que todos son chinos. ¡Ay, mira! Ese libro es nuevo. ¡Qué padre! ¿A qué escuela vas tú? ¿Yo? Ah, una que se llama... El Temach. Sí, clan. Está en México. Es el nombre de un ex caudillo de por allá. ¿Y te transfirieron aquí? ¡No! Solo vine de vacaciones con mi amiga que está obsesionada con los cadramas y quería venir a ver si conseguía un novio coreano o algo así. Pero nos iremos mañana, de hecho. Así que tú y yo nunca, nunca más nos volveremos a ver. Pero siento que no será así. Me superarás, lo sé. Pero tranquilo, cuando gustes puedes ir a visitarme a México. Ya debo ir a hacer mis maletas, de hecho. Gracias por el pastel. Bye. ¿En serio te vas? Lin Yu-kyun. ¿Eres Lin Yu-kyun o no? No. Mi nombre es... Ye Lin-Muah. El teléfono que me dieron en la escuela le pertenecía a Lin Yu-kyun. Y tú lo contestaste. ¿Cómo explicas eso? Eso tiene una explicación. Explícalo. Le compré mi celular en Facebook a una morra y... Creo que olvidó quitarle su chip. ¿Quieres que crea eso? No a todos nos alcanza para un celular nuevo, es verdad. ¿Tienes el mismo tono que ella? La mayoría de los latinos somos morenos. Lamento mucho que las telenovelas mexicanas te hayan mentido. Entonces no eres ella. No. Yo soy Ye Lin-Muah. La que trae los coreanos por detrás. Pero... Ora, ora, ora. Esa es mi única liga para el camello, ¿eh? Listo de justicia. Que tú eres Lin Yu-kyun. Lin Yu-kyun. Estás aquí en vez de estudiar, ¿no? ¡Lin Yu-kyun! Sí. Sí soy esa, soy la misma. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a ir a contarle a toda la escuela que me ha hecho una base tres tonos más claros de mi color de piel? ¿Y qué no soy copa C, sino copa A? ¿Eso les vas a decir? ¿Eso vas a hacer? ¡Ay, tome mis dientes! ¡Mírala, ahí va la estudiante del año! ¡Más te vale que vayas directo a la casa, rápido!